Durante la primera campaña se lograron crear más de 836 mil planes familiares. Y que se expresa en cómo la familia se pone de acuerdo una vez que reconoce los peligros que existen, los riesgos a los que está sometida, la forma en que va a enfrentarlo al momento de una crisis. Esa lógica tan sencilla, pero tan práctica, es la que ha venido, diríamos nosotros, revolucionando el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres. La segunda fase inicia este próximo 25 de julio y concluye el 30 de noviembre. Nuestra gente, nuestra gente humilde, esa que vive allá en las laderas de las montañas, a la orilla de los ríos, a la orilla de las costas, en el Caribe o el Pacífico, o en las laderas de los volcanes, nos dice con palabras muy sencillas que tiene que estar preparado frente a fenómenos naturales. Y ese ha sido el enorme avance que nos ha permitido enfrentar situaciones difíciles, complejas, como fue el enfrentar a Etiyota hace dos años y recientemente la tormenta tropical Boni. Explicaron que el objetivo es llegar a más de un millón doscientas mil familias en todo el país. Por seguir resguardando, por seguir promoviendo el cuido y el autocuido, la protección y la seguridad de nuestras familias nicaragüenses, de nuestros niños, de nuestras mujeres, de nuestros jóvenes, de nuestros adultos mayores. Tenemos que destacar que lo más importante o lo más esencial de estos planes es que están surgiendo desde el seno de cada hogar. Como Ministerio de la Mujer hemos venido trabajando con las mujeres organizadas en sus comunidades, quienes con su liderazgo protagónico se han puesto al frente de estos planes de respuesta. También venimos apropiándolas sobre lo que ellas pueden estar realizando a través de estos planes para contribuir a que nuestras comunidades estén mejor preparadas y estar dando una mejor respuesta a todas las situaciones de riesgo. Y entre los pasos para actualizar el plan, como primera acción los expertos orientan a reducir los riesgos, posteriormente dibujar el croquis del hogar, conocer las rutas de evacuación externa, definir las responsabilidades en el hogar, identificar los grupos de atención prioritaria, mantener una mochila de emergencia, ubicación del plan familiar y el último paso es la práctica constante. Destacaron también la participación de casi 2.000 iglesias de diferentes denominaciones. Con imágenes de Guillermo Quirós, les informó Oscar Morales.